Eh, su compañero va a presentar una pequeña de trama, en mi breve. Quiero que presente atención, por favor. Se va a tratar todo lo que dice su compañero del rey. ¿De acuerdo? Ok, preparamos, compañero. Y le agradezco, por favor, que haga silencio. Le agradezco a los compañeros que van a participar, que van a escuelas. Ok. Va a comenzar la obra. En un cierto lugar le tocó, a mí me gusta esa cura muy increíble, la Ciflina. Ciflina le gustaba tocar a los niños. Ella dice... Hola niños, yo soy la Ciflina, la Ciflina. La Ciflina y Creída. ¿Saben qué niños? Yo no vivo en lugares sucios, yo vivo en lugares oscuros y tranquilos de la calle. Como por ejemplo, el dormitorio, el closet, el centro de la cama, jueves y otros. Yo no utilizo la Ciflina para la Ciflina. Yo utilizo agua limpia y lo mismo para los niños y los enfermos. de la Ciflina , y no seものarán, y la Ciflina... y le empiezo a la mamá. ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Yo voy con el caucho! ¡Sí hijo, pero fue en el patio! O sea, el niño juega, se levanta con el caucho, de repente se cae, se empiezo, y se aburre, el vicio. La mamá tenía la caballada preparada, ya era de noche, él no se apuesta. De repente aparecen las alturas. Las alturas se ven siempre de una, y muy pícaras, y lo fijan. Lo asistió. La niña era muy temprana, se burla de... que vivía. El niño que continuó a dormir, de pronto apareció. De pronto el tiempo, malestar en su cuerpo. ¿Llama a su mamá? ¡Mamá! 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 Y la madre le explica, ¿qué dijo? ¿Llama a su mamá? Y la madre le explica, Duro fuerte, nada. ¡Mamá! ¡Ay ya! ¡Mamá ya! La más que leская, no sabe qué hacer, lo lleva al lente, ¡Mamá! 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 Lo lleva al lente, la insulina está afuera... allá afuera... ¡Mamá! ¡Mamá! La insulina está afuera... ¿Dóctor? ¿Doctor? ¿Dóctor? ¿Dóctor? ¿Qué piensas? ¿Estás aquí? ¿Puena, doctor? ¿Dóctor? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Apuérdate. Sal, señor. Sal, señor. ¿Qué tiene organizado? ¿Qué? No? ¿Qué? Llámala para la señora. Señora. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que ha vivido por un movimiento de la mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un niño? ¿Cuál, doctor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hijo, y al mío le voy a ir eso. El hijo se va. Debe ser, vuelve a aparecer en la cajuda. Pero muy triste, muy no alcanza, porque no hay lugar para ello, se pierde desmayadas y no encuentran el hombre o vijar de tu herido. Se desmayan y mueren. Hasta aquí la hora.